Sean bienvenidos al show de Ruperto, un programa divertido para aprender Envitado especial a chefs de comida tradicional, la nonita Julia Bienvenidos una vez más al show de Don Ruperto Seguimos con las ricas y deliciosas recetas de la nona Julia Y allá en la cocina está ella con el Dr. Crispín Adelante Dr. Crispín Buenos días, muchas gracias Don Ruperto Saluda a los niños y niñas allá en casa Un saludo especial también a los representantes Que día a día están aquí con nosotros en el Colegio Jacobo Borges Hoy seguimos con nuestra querida nonita La abuelita más dulce de este planeta La nonita Julia Que hoy nos va a enseñar una receta del cabello de ángel De un fruto llamado berenjena Zapallo, es que se llama la nonita Julia Sí, Don Crispín, ¿cómo está? Buenos días Muy bien, saluda a los niños Bueno niños y niñas, hoy traigo una nueva receta tradicional de dulces de cabello de ángel Ustedes también, apreciados papá, presten atención Es un dulce muy pero muy divino Caramba, nona Julia Yo conozco la berenjena morada Pero esta berenjena es diferente, ¿verdad? Claro, esta berenjena se llama berenjena blanca Y en algunos estados de Venezuela Como el estado Mérida y el estado Trujillo Le dicen zapallo Ah, mira, una pregunta muy curiosa, noa Julia ¿Por qué llamaron así a este dulce cabello de ángel? ¿Será por estos cabellos que tienen que decir? Parecido, Doctor Crispín Se le llama cabello de ángel porque la tripa de adentro de este fruto se va alargando y queda como si fuesen cabellos cristalinos Por eso se le llama así Ah, con razón en su fidedito fino, su apariencia es muy delicada Realmente es angelical y te voy a decir algo, es súper riquísimo Don Crispín, hoy amanece usted muy poético Aún solo un poco, doña Julia Bueno, sigamos ahora con los ingredientes Una berenjena blanca que esté muy dura o hecha y de tamaño grande Un kilo de azúcar Clavitos de olor y astillas de canela al gusto ¡Cocciado! Se parte el trozo grande de la berenjena Sin quitarle la concha que se pone a cocinar Cuando está cocida, se escurren los trozos Al enfriar, se le quita la cáscara que es y dura Con mucho cuidado para no ir a desbaratar los pedazos Ahora se toma el tenedor y se va reinando la pulpa de la berenjena O sea, la tripa de la fruta Que es la que forma las cebras o cabellos del ángel Ya escurrido esto, se le colocan tres tazas de azúcar Reservando una para conservar el dulce Se coloca luego el clavo y las astillas de canela Y se pone a fuego medio a conservar No se debe remover mucho porque pierde las hebritas Poco a poco, esto se vuelve cristalino Y hay que estar pendiente para que no se quede Cuando se vea que la miel está gruesita Y las hebritas cristalizadas Se esparza sobre el dulce en la restante azúcar Y se deja conservar un poco más Unos diez minutos bajando a fuego mínimo Y listo, a disfrutar esta maravilla Nonita Julia, muchísimas gracias Usted me hizo poner la boca agua Ya quiero que me prepares uno, nonita Julia Y bueno niños, espero que allá en casita Junto con mamá y papá Logren rescatar esta deliciosa tradición Del dulce de cabello de ángel Y hasta aquí la receta de hoy con la nonita Julia Adelante en los estudios, don Ruperto Despídase, nomás Adiós, adiós a todos Muchas gracias doctor Crispín Y que deliciosa receta la que nos ha enseñado hoy La nonita Julia Pero el programa llega hasta aquí Será hasta mañana Chao, chao niños El chanderruerto fue presentado por Colegio Jacobo Orges Gracias Gracias por ver el video.